Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana tenemos en noticias. The Fashion Network.com, Latinoamérica avanza para dejar atrás las pruebas cosméticas en animales. La industria cosmética en América Latina, que factura al año más de 63.200 millones de dólares, sigue adelante en su transformación para dejar de ser un patito feo ante los ojos de los críticos después de que Colombia se convirtiera esta semana en el primer país de la región en prohibir las pruebas en animales, aunque algunas regiones de otros estados como Brasil ya habían abierto el camino. Pasamos a Vanguardia.com, moda para la pantalla. Cómo lucir bien para las videollamadas. El coronavirus ha obligado a estar en casa y a comunicarse con sus socios, colegas, trabajadores, familiares o amigos de manera virtual, pero eso no significa que tengas que verte de cualquier manera y que la apariencia no importe solo porque estás frente a una pantalla. Expertos ofrecen sus recomendaciones en cuanto a prendas y tips para lucir bien en las videollamadas. Tenemos de elcomercio.com, moda con tecnología antifluidos crece en Ecuador. El nuevo coronavirus provocó que la industria de la moda adopte telas antibacteriales y antifluidos para la confección de ropa cotidiana. Este tipo de textiles ya se usaban, pero principalmente en vestimenta deportiva, industrial y laboral. En la actualidad, marcas locales y tiendas departamentales ofrecen líneas casuales con tecnología de protección. En un titular de ultimahora.com, moda bajo demanda, un nuevo modelo de producción. Desde diseñar y crear prendas en función de algoritmos de búsqueda a producir unidades limitadas en función de los pedidos, la moda bajo demanda se convierte en un formato que se abre camino, posicionándose como una ecuación ganadora para empresas y consumidores. Tenemos de es.cointelegraph.com, Universo Mola presentó aplicación para moda sostenible con tecnología de blockchain. Con la idea de promover el desarrollo de la moda sostenible latinoamericana, Universo Mola, programa de la Fundación Entre Soles y Lunas, en conjunto con Block Fashion, presentaron este 18 de agosto de 2020 en una transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube Live para toda Latinoamérica y el mundo, la primera app de moda sostenible de la región, respaldada con tecnología blockchain, para garantizar al consumidor la consulta segura y confiable, así como la trazabilidad básica de los productos incluidos en la plataforma. Tenemos de la república.co, ropa cómoda ha sido el salvavidas de la industria de la moda ante la baja de ingresos en la pandemia. La industria de la moda atraviesa uno de sus peores momentos producto de la pandemia, por esto ha tenido que emigrar a prendas long wear. Con la llegada de la pandemia se cambió de taje de corbata y tacones por prendas más cómodas para estar en casa y elementos como el tapabocas se volvieron parte del outfit. Esto significó un cambio en los patrones de consumo que ninguna industria estaba esperando, pero que tuvo que empezar a analizar para rápidamente adaptarse a las nuevas necesidades. Tenemos de yucatán.com.mx, subasta prendas de moda icónicas. La empresa de subasta Cristis presenta la venta benéfica de Stella X Smart Works a través de 33 lotes formados por prendas de símbolos de la moda, con las que se recaudarán fondos para la organización benéfica Smart Works y que está disponible desde ayer hasta el 15 de septiembre. Pasamos al tiempo.com, webinar, diseño, arte y moda dentro y fuera de casa. Empresarias hablan sobre las tendencias en materia de diseño que viene para el otoño de este año. En los últimos meses, nuestras vidas han dado un giro sin precedentes, cambiando nuestras rutinas diarias, maneras de socializar e incluso nuestro modo de vestir. El hogar se ha convertido en el espacio físico más importante, donde no solo descansamos y hacemos vida familiar, sino que pasamos en él la mayor parte del tiempo, por lo que embellecerlo y que complemente nuestro estilo personal es más que nunca una prioridad. Pasamos a RTVE.es, Diana, la mujer que utilizó la moda para revelarse, lanzar mensajes y autoafirmarse. Evidentemente Diana de Gales es un icono de la moda, además de su gran estilo personal, su sensibilidad, rebeldía, humanidad y valentía. La convirtieron en una princesa diferente, en la princesa contemporánea que necesitaba el siglo XX. Sin duda alguna, es un gran referente para los apasionados de la moda. Ahora tenemos una noticia de la vanguardia.com. Lady Gaga se convierte en una sirena con su último look. La cantante sorprendió con el nuevo look de pelo que sigue la moda de los tintes fantasías que triunfaron durante el confinamiento. En una noticia de Forbes.com.mx, la Semana de la Moda México anuncia nueva edición en formato híbrido. Del 14 al 17 de octubre tendrá lugar la próxima etapa de este evento que impulsa el talento de los diseñadores mexicanos. De Vogue.es tenemos esta es la estilista responsable del épico álbum visual de Beyoncé. Serena Akers está viviendo su mejor momento. La estilista procedente de Maryland lleva ya algún tiempo en boca de los profesionales de la moda y en la comunidad de fans de Beyoncé. Sin embargo, su repercusión se ha hecho ahora más patente que nunca. Tras seis años de colaboración con Beyoncé, estando a cargo de supervisar vestuarios en videoclips, publicaciones Instagram y alfombras rojas, la semana pasada ocupó un lugar de honor en el lanzamiento de Black is King, la mayor obra de Beyoncé hasta la fecha. Y en una última noticia del día tenemos de Vogue.es. No se compra, se alquila. Gany y Levi's firman la colaboración de NIMM más inesperada. Las dos marcas se alían para promover la economía circular con un nuevo concepto de upcycling. El pasado año, la firma Gany lanzó en Dinamarca uno de los proyectos más ambiciosos que se ha visto hasta la fecha. Un programa por el cual las clientas podían alquilar diversas prendas por un plazo de hasta tres semanas. Gany Repeat, nombre que dieron al concepto la directora creativa de la marca, que triunfó en Copenhague, demostró el enorme talento de la etiqueta para impulsar nuevas prácticas sostenibles. Ahora la marca quiere extender su idea por toda Europa y llevarla incluso a Estados Unidos con la ayuda de la nueva colaboración que se presentó ayer mismo en la Semana de la Moda de Copenhague. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.